En invierno y en verano la bodega es lo más sano. De gusto en nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes... ...con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave nueve en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserven el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano. Y hoy hay un hombre en España que lo hace todo. Estos son sus medios días. Este es el Club de Amigos y Club de Ollentes. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radiosurist de Madrid.com. Permítame que en este instante abramos nuestro apartado. Abramos nuestra sección culinaria y gastronómica. Todo en España. Un apartado, queridos amigos o queridas amigas, donde elegimos los mejores restaurantes de la Comunidad de Madrid. Y en conexión en directo con estos paraísos culinarios, en conexión en directo con estos paraísos gastronómicos, son sus responsables los que nos intentan despertar el apetito con la carta en la mano. Hoy hacemos parada exactamente en la localidad de Arganda del Rey, en Madrid. Hacemos, amigos oyentes, nuestra conexión gastronómica y culinaria con Restaurante La Bodega, Polígono San Sebastián, 99910, en Arganda del Rey, al inicio de la Avenida de Madrid. Polígono San Sebastián, 99910. Y bien sabe usted su eslogan. Dice, en invierno y en verano la bodega es lo más sano, la bodega es lo más sano. En invierno y en verano, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. 35 años con ustedes en el Polígono San Sebastián, 99910, en Arganda del Rey. Permítanme que en este instante conectemos con los fogones de Restaurante La Bodega y permítanme, queridos amigos, que les presente a su responsable, que es Javier Vallejo. Don Javier, ¿cómo está usted, hombre? Bienvenido. Hola, Jorge, estupendamente. Buenísimos días. Buenísimos días, buenísimos medios días. Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, Restaurante La Bodega. Cuéntenos, don Javier, ¿cómo es La Bodega? ¿Qué es lo que nos encontramos en torno a salones de Restaurante? Mira, Jorge, nos encontramos justamente, como tú bien dices, en la Avenida Madrid, el comienzo de la Avenida Madrid. Nos encontramos en la misma rotonda que accede ya Arganda del Rey, entre Arganda del Rey y el Polígono. Estamos en un sitio neutro. Hay la rotonda justamente la que aparte, yo creo, que el pueblo y el polígono industrial. Entonces, cogemos un poquito de clientela de las dos zonas. También de Alcalá de Henares, porque justamente esa rotonda parte hacia Alcalá de Henares. Parte de Alcalá, Arganda y el Polígono. Entonces, ahí estamos en un pequeño polígono, en la Avenida Madrid, en el Polígono San Sebastián, nave 9. Y nada, tenemos un amplio comedor de unos 80, 90 comensales para todo tipo de eventos. Hay una amplia barra con otras 5 o 6 mesas para tapear, para tomarte una veritivita antes de pasar al salón. Y tenemos una amplia terraza de invierno y de verano. Ahí viene nuestro slogan, en invierno y en verano, la bodega lo más sano. Tenemos una parte cubierta para estar incluso comiendo, tomando un aperitivo, o cuando hace un día de sol o de calor o al revés, porque está techada o para los fumadores, para estar un poco agradable en un sitio bien. Y luego tenemos la parte descubierta, que igual es una zona totalmente descubierta, abierta a la realidad, totalmente alegre. Pues para tomarte igual a esta noche rica de verano, que hace un clima estupendo, pues igual, pues para estar en la terracita, con otras 20 o 25 mesas aproximadamente. Y esto se compone en estos restaurantes, es el mesón típico de toda la vida, con su parrilla, con su horno de leña, con sus tapitas caseras de toda la vida. Nuestro pulpito, nuestras almejas, nuestro bacalala, la vizcaína auténtico, nuestro cochinillo, nuestras toladas al horno, o sea, nuestro arroz con bocabante, es que te cuentes, el típico mesón, mesón, mesón de toda la vida, donde hacer los mejores torrenos de España, donde tenemos, pues eso, el mejor conejo al ajillo, hace 30 años no conejo al ajillo, donde tenemos el mejor asado de cabrito auténtico del Echal, pues eso, es nuestro local, Jorge. Es lo que usted dice. Todo eso, me he enrollado mucho, ya me he enrollado mucho, me ha abierto de todo lo mejor, de todo lo mejor. Hombre, claro que sí, además les digo, amigos allantes, que si usted visita Arganda del Rey, tiene que ir, por obligación, casi al restaurante La Bodega, a probar esos torrenos especiales, esos torrenos maravillosos, con una buena copa de vino, de vino tinto, que ofrece el restaurante La Bodega. A la bodega tiene que tener vino, una bodega sin vino sería un jardín sin flores, ¿no, Jorge? Hombre, por supuesto. Y además tiene usted vinos de todas las partes de España. Claro, tenemos una bodega climatizada en la cual tenemos unas referencias más que quizás más entonan, más la gente le gusta, porque no podemos tener todo, pero cuatro o cinco referencias más conocidas, el Lambuena, el de Roa de Duero, el Pesquera, un vino de la casa aceptable también de un Ribera de Duero, hay que tenerlo, un Rioja, hay que tener dos de Riojas conocidos, el Cune, por ejemplo, hay que tener siempre cuatro o cinco referencias que a la gente, al cliente le agrada, que lo conoce, que le suena, alguna vez la ha bebido, entonces le das el ya al gusto, y dándole un vino de la zona que le gusta, pues le gusta. De Arganda, pues de Arganda hay que tener nuestro Viñardú, nuestro Peruco, nuestro Rendero, por ejemplo, eso hay que tenerlo obligatorio, lo tenemos siempre fijo. También hay que tener unas ruedas, un vino del Penedés, eso, un rosado, eso hay que tenerlo fijo, lo tenemos siempre, para darle el gusto a todos los paladores. En Restaurante La Bodega, amigos oyentes, usted puede degustar un arroz con bogavante, que quita el sentido, pero para eso tiene que reservar antes. ¿Puede usted degustar, por ejemplo, un cordero, un cabrito, asados, un cochinillo, que quita el sentido, y además hay unos combos realmente interesantes? Claro, pues sí, hace 30 años solamente nuestro combo era conejo al ajillo y vendíamos 300 conejos todos los fines de semana, solo conejo al ajillo, conejo al ajillo. Cada vez hemos tenido que ir evolucionando con más cosas, con parrilla, con asados, y ahora tenemos más variedad. Hay 8 o 9 variedades para hacer unos combos familiares que valgan la pena y sin ser un precio abusivo, pues aquí por 28 euros se comen 2 o 3 personas medio kilo de carne con ensalada y sus patatas fritas. Con eso han comido perfectamente 2 o 3 personas carne a la parrilla, por 28 euros las 3 personas. La bodega, amigos oyentes, ya saben que en invierno y en verano la bodega es lo más sano, la bodega es lo más sano en invierno y en verano. Además, el restaurante La Bodega abre sus puertas de par en par todos los días, ¿no, don Javier? Claro, que sí, Jorge, aquí de 7 a la mañana, 12 aproximadamente, estamos abiertos todos los días, eso es. Todos los días, fines de semana, y siempre está de par en par. Las puertas del restaurante La Bodega en Arganda del Rey encargó usted su cochinillo y la celebración del cumpleaños. Si un potaje nos cayó con garbanzos espectaculares, una paella exquisita de menú también, puede ser de menú, pero tenemos un menú también diario de 4 primeros, 4 segundos, por 9 euros, 4 primeros, 4 segundos, con bebida y postre incluido o café. El fin de semana es de 14.95, pero los platos son prácticamente de carta, el entrecola, dorada a la espalda, siempre hay platos muy, 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 muy interesantes. La gente que viene y come, pues dice, oye, parece que he comido la carta y he pagado 14 euros solo, 14.95. La verdad que vale la pena. Y, por supuesto, Jorge, no olvidarnos nuestro conejo al ajillo. El conejo al ajillo sigue siendo el plato estrella, porque muchísima gente que lleva 30 años que no tiene ni hijo, ahora vienen con sus hijos, sus nietos. ¿Te acuerdas cuando veníamos a la bodega a comernos nuestro conejito? Pues hay gente que todavía añora eso y siguen viniendo, y lo seguimos teniendo, por supuesto, nuestro conejo al ajillo espectacular de la zona. Con el conejo al ajillo exquisito desde hace muchísimos años en restaurante La Bodega. Reserve usted, amigo oyente, 91 871 5604, 91 871 5604. Ahora mismo, ¿le apetecería a usted unos torrendos, amigo oyente? O unos calles, como ha dicho don Javier, calles con garbanzos, o unas judías, las judías. O un pastel de carne espectacular. ¡Qué rico el pastel de carne! Un pastel de carne, a lo mejor es que el negro suena extraño, pero tenemos un pastel de carne espectacular. ¿Pedazo de pastel de carne que tienes? O sea que también somos innovadores, hacemos carne también innovando un poco, no somos la rutina de venga, hay que hacer aquí lo que hay con garbanzos, el tejas y el cocido. No, no, aquí también innovamos, hacemos platos de alto estandinho, Jorge. Así es, restaurante La Bodega. Apunte usted, 91 871 5604. Cualquier tipo de evento, cumpleaños, despedida de soltero o de soltera, comidas de empresa, comidas de amigos, todo tiene cabida en restaurante La Bodega en Arcanda del Rey, con un salón precioso, una bóveda maravillosa que incita a comer. Y cuando entra usted por la bodega, por la puerta de la bodega, en cuanto que huela usted a chuletitas, o cuando huela usted, por ejemplo, a cabrito o a cochinillo, se le despierta el aperito, ¿eh? Y uno se... Ope, una de las cosas que tiene el no fumar en locales públicos, que antes, me acuerdo que entramos a un bar o a un local público y todo olía lo mismo, era un pupurri de olores. Ahora mismo, pues oye, por muy buena extracción que tengamos, por cualquier local da igual, o cuando están asando en un cocido, como que siempre queda un pequeño rejodo de humo, y dice, joder, huele a cocido y huele divino. O hay un buen asado, pues también. Estás asando, por supuesto, en el horno de la parrilla, un buen chuletón de buey, y de alguna manera también sale, por mucho que quieras, algún pequeño olfatillo a esa parrilla, e incluso hasta en la calle, porque el extractor sale, pero se reparte su olorcito y dice, uy, qué bien huele a parrilla, ¿sabes? Yo creo que es una de las cosas que hemos agradecido, los locales que, de fumar o no fumar, porque por eso tenemos la zona de fumadores que fuera, es en el exterior, y cerrada, aclimatada, pero ahora mismo los locales públicos han ganado con eso, porque entras a un local y dices, joder, no huele a nada, pero sí huele a lo que me estoy comiendo, o sí huele a lo que están cocinando en este momento, algún producto, algún algo en especial, y es que desde la barra hasta dices, hoy están cocinando paella, huele divino, hoy están cocinando un eros como camante, y huele a pescado, huele a marisco, huele a algo, ¿sabes? Hay un ole rico, sin olvidarnos, Jorge, nunca hemos hablado de eso, pero de nuestros postres caseros, nuestro plan, nuestro pudi, nuestra tarta de queso en arándanos, siempre hay una gran variedad de postres caseros. Caseros, 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 de verdad, apunte usted, Polígono San Sebastián, AVE 9 y AVE 10, Polígono San Sebastián, AVE 9 y AVE 10, en Arganda del Rey, ahí se encuentra, restaurante, la bodega, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano, en invierno y en verano, Don Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Jorge, a ti y a todos los oyentes, hasta el próximo día, aquí les esperamos como siempre, con la misma gana, el gusto y asmero. Gracias y un abrazo a todos los profesionales de restaurante, la bodega, Don Javier. Hasta luego y buenas tardes para todos. Hasta el próximo día, gracias. Este fin de semana, amigos oyentes, un restaurante, la bodega, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano, la bodega es lo más sano, en invierno y en verano, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Y tengo otro eslogan, pero este es ya más, más de mejorada del campo, que dice, de que quiera o de que no, la bodega es la mejor. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano, y de que quiera o de que no, la bodega es la mejor. En Arganda del Rey, Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, 91, 8, 71, 56, 04, aparcamiento en la puerta, al inicio de la Avenida de Madrid. La bodega, amigos oyentes, pero que a gustos está en la bodega, que bien nos tratan en la bodega, que cariño. Uno entra como cliente y sale como amigo para siempre, una maravilla, recomendado por la sintonía de Onda Cero, y Radio Suérez de Madrid, punto com, el mejor restaurante de España, la bodega. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano, la bodega es lo más sano, en invierno y en verano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. De gusto en nuestros variados platos, en los amplios salones de uno de los restaurantes, con más carisma de Arganda del Rey, asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados, y postres caseros, con horno de leña, restaurante en la bodega, celebraciones de bodas, bautizos, y comuniones, restaurante en la bodega, en Arganda del Rey, polígono San Sebastián, nave 9, en el comienzo de la avenida de Madrid, reserve en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano.